Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cripto en tu idioma. Hoy quiero que ingresemos al mundo de los contratos inteligentes, o también llamados Smart Contracts. Mi nombre es Germán Malnero, analista de inversiones en criptoactivo de Inversor Global. Y te invito a ver este video hasta el final, para que puedas comprender cómo funciona la tecnología que dio vida a las aplicaciones descentralizadas. Estoy hablando de las famosas DApps que dio vida al mundo de EFAL. A su vez te invito a que te suscribas a mi canal y que hagas clic en la campanita, para recibir notificaciones cuando haya nuevo contenido cripto. Y para comenzar este video tenemos que entender, ¿Qué es un contrato? A ver, los contratos legales que conocemos tradicionalmente hoy en día, no son más que un acuerdo entre dos personas, o más partes, en un entorno donde se define lo que se puede hacer, cómo se puede hacer, así como también qué pasa si algo no se hace. Es decir, un contrato permite que todas las partes entiendan en qué consiste la interacción que van a realizar. Hasta ahora, estos contratos tradicionales han sido documentos escritos, que están sujetos a leyes y jurisdicciones territoriales, y que en ocasiones requieren abogados y notarios para ser interpretados y ejecutados. Así, al involucrar más participantes en el proceso, un contrato tradicional es más caro, y por eso no son accesibles para cualquier persona. Y esto no es lo peor, los contenidos de los contratos pueden estar sujetos a interpretaciones de las partes, que pueden llegar a favorecer a una parte más que a la otra. ¿Eso lo sabían? Seguro que sí. Pero esto empezó a cambiar en el año 1995, cuando un científico especializado en criptografía, y sospechoso también de ser Satoshi Nagamoto, llamado Nick Szabo, presentó los famosos contratos inteligentes, o los smart contracts, con el objetivo de establecer prácticas comerciales entre desconocidos por internet. ¿Cómo lo definía él? Como un código informático programable, o sea, no estaba escrito en lenguaje natural, que se ejecutaba automáticamente dentro de una red confiable, que estuviera controlada por computadoras, o sea, se hacía cumplir por sí mismo sin la necesidad de la intervención de un tercero, y él mismo se ejecutaba si se habían cumplido una serie de instrucciones preestablecidas, que eran las famosas cláusulas del acuerdo. En otras palabras, la idea era llevar un contrato tradicional al mundo informático, para garantizar que los usuarios, tanto las personas físicas como las personas jurídicas, que no se conocían, realizaran transacciones de una manera segura, sin la necesidad de recurrir a un intermediario de confianza. De ahí la palabra smart o inteligente, dado que el código ejecutaba las transacciones automáticamente, sin estar sujeto a interpretaciones subjetivas. Veamos un ejemplo para entender mejor su funcionamiento. Supongamos que mediante un contrato legal tradicional, Ana asume la responsabilidad de pagar o abonar mil dólares a Juan por acciones de su compañía. Para realizar estas transacciones, ambas partes podrían encontrarse personalmente y realizar el intercambio, simultáneamente, no al mismo tiempo. Pero por otro lado, Ana también podría decidir pagarle por adelantado a Juan, en cuyo caso debería confiar que Juan es honesto y entregará posteriormente las acciones. Pero no dejaría en este caso de estar en desventaja. Para minimizar estos riesgos de contraparte y evitar un proceso legal costoso, Ana y Juan podrían utilizar un lenguaje de programación especial para codificar el contrato inteligente que establecerá las instrucciones del acuerdo para que se ejecuten automáticamente sin requerir la intervención de ninguna de las partes y abaratando costos y también reduciendo tiempos. Esta era la visión de Nick Sao en 1994. Sin embargo, era muy adelantada para su época, dado que no existía la tecnología subyacente para poner en funcionamiento los contratos inteligentes. Pero la tecnología subyacente apareció. El 3 de enero del 2009 se puso en funcionamiento Bitcoin, la primera blockchain o cadena de bloques, una base de datos de transacciones financieras descentralizadas. Esta blockchain incorporaba internamente los primeros contratos inteligentes, llamados contratos de distribución, los cuales se ejecutaban automáticamente por defecto para que los usuarios pudieran realizar transacciones con bitcoins. De esta forma, añadía lógica al dinero. Es por eso que hoy en día Bitcoin es considerado como dinero programable. Entonces, podemos concluir que los contratos inteligentes se empezaron a servir de la tecnología blockchain para funcionar, lo cual les aportó tres características fundamentales. La seguridad, la transparencia y también la autonomía. En primer lugar, como la blockchain se trata de una base de datos que utiliza potentes algoritmos criptográficos para encriptar las transacciones, cuyo contenido se encuentra a su vez validado por miles de ordenadores o nodos alrededor del mundo, la información registrada no puede ser modificada o borrada para beneficio personal, por lo cual se descarta la manipulación informática de todas las operaciones que registra un contrato inteligente. En segundo lugar, como la blockchain es un registro histórico de transacciones público, mediante un explorador de bloques cualquier persona en cualquier parte del mundo puede visualizar todas las transacciones registradas desde su creación. Y por último, en tercer lugar, como la blockchain es una base distribuida en miles de ordenadores, se evita que una gran compañía los custodie, lo que elimina la burocracia, la censura y los grandes tiempos o costos de los intermediarios. Es por estas razones que hoy en día los contratos inteligentes son conocidos como los programas más seguros y transparentes creados por la humanidad, que solo fallan si están mal programados. Por eso una advertencia, siempre debemos prestar atención a su fase de desarrollo y posterior testeo. Ahora, aunque Bitcoin dispone de todo un lenguaje de programación propio para añadir lógica a las transacciones financieras, se queda corto. No nos permite interactuar directamente con los famosos contratos inteligentes. Esta es la razón por la que han ido apareciendo nuevas soluciones que llevan a los contratos inteligentes hacia nuevos horizontes. Y hacia allí vamos ahora, a uno de los proyectos más famosos en el sector de los contratos inteligentes. Al año 2014, 5 años más tarde, cuando un joven desarrollador canadiense de tan solo 17 años llamado Vitalik Buterin, con la visión de crear algo más que un medio de pago descentralizado, diseñaría un sistema innovador, Ethereum, la primera blockchain programable. Ethereum utilizaba la tecnología blockchain para registrar y validar todas las transacciones, pero incluía una nueva funcionalidad. Se convertía en el primer proyecto criptográfico que implementaba los famosos contratos inteligentes, permitiendo a sus usuarios construir las primeras aplicaciones descentralizadas y sus propios tokens. A diferencia de Bitcoin, para crear contratos inteligentes, Ethereum diseñó un lenguaje de programación propio de alto nivel mucho más extenso y mucho más amiable, llamado Solidity, un lenguaje Turing, el cual permite añadir lógica más compleja dentro de la blockchain. De esta forma, los contratos inteligentes contaban con muchas más funcionalidades, incluso podían vincularse entre sí, o sea, las condiciones de uno podían ejecutar automáticamente las condiciones del otro. Y esto era utilizado para crear aplicaciones descentralizadas más complejas. Posteriormente, este código programable, en Solidity, se compilaban instrucciones máquinas, las cuales se registraban en la blockchain y eran ejecutadas por la máquina virtual de Ethereum, mediante el pago de una tarifa en el token nativo de Ethereum, el llamado Ether o el gas de la blockchain. Ahora, Ethereum nos permite interactuar con los contratos inteligentes, pero presentaba un problema fundamental. No podía acceder a datos externos, o sea, fuera de la cadena. ¿Cómo conocer un precio o la temperatura actual? Esta problemática encontró solución 5 años más tarde, en junio de 2019, cuando Chainlink apareció en escena, presentando una red de oráculos descentralizadas construidas sobre la blockchain de Ethereum, que permitían que los smart contracts o los contratos inteligentes se pudieran conectar con varias fuentes de datos externas, ya sean APIs, sistemas internos y otros tipos de proveedores de datos. Y en resumen, como explicamos en el episodio 18 de Crypto en tu idioma, llamado Kest Chainlink, un oráculo es un fragmento de software que traduce datos externos a un idioma que los smart contracts pueden entender, y viceversa. Y así, apreciamos todas las funcionalidades de los contratos inteligentes actuales. Perfecto, llegamos a Ethereum, y la posibilidad de construir aplicaciones descentralizadas con contratos inteligentes integrados. Pero, ¿cómo funcionan estos contratos inteligentes? Bueno, para entender mejor su funcionamiento, lo mejor es colocar un ejemplo popular. Imaginemos una máquina expendedora de comida, de esas que podemos encontrar fácilmente en algunos aeropuertos. Dicha máquina se encuentra programada para que, después de introducir una cierta cantidad de dinero y un código, puedas obtener la comida o la bebida que has seleccionado. Pero también, esta máquina está programada para devolvernos dinero en caso de que hayamos introducido de más, y también para avisarnos si el producto seleccionado no se encuentra disponible. Entonces, según lo que vimos, la configuración de esta máquina sería el contrato inteligente. Y las partes implicadas seríamos la máquina y nosotros. Y, ¿cuáles serían las condiciones de este contrato? Darte comida, darte dinero, avisarte de la disponibilidad de un producto, etcétera, etcétera. Y así, tenemos un claro y sencillo ejemplo de esta tecnología. Como conclusión, se está siendo evidente que los contratos inteligentes han comenzado a reemplazar a los intermediarios, tanto a las empresas como a las personas físicas. Y que el potencial que tienen para el desarrollo de aplicaciones descentralizadas es enorme. Si los contratos inteligentes cumplen su propósito, no sería descabellado pensar que quizás algún día vivamos en un mundo libre de intermediarios. No solo los ahorraríamos muchísimo dinero, sino que además tampoco necesitaríamos confiar en ninguna persona u organización con intereses propios, ya que los contratos harían todo el trabajo por nosotros. Ahora sí, con estas palabras llegamos al final de este video. Espero que hayan comprendido qué son y cómo funcionan los famosos contratos inteligentes. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que dejes tus comentarios debajo y a que hagas clic en la campanita para recibir notificaciones cuando haya nuevo contenido cripto. Nos vemos en un próximo episodio de Cripto en tu idioma. Te mando un saludo.